Creo que mi padre puede ser un superhéroe, porque a veces me deja cocinar con él, porque él está igual. Porque mi padre es muy cariñoso, muy simpático y me gusta estar con él. Porque me animo en los partidos de hockey, me da ánimos para las cosas que no puedo superar, y porque es el mejor padre. Es muy simpático. Gracias por ver el video.